Buenas tardes. Escribir esto, la verdad que no ha sido nada fácil para mí, porque no estoy acostumbrado a escribir sobre mis sentimientos. Por ello, cada día que pasaba más nervioso me ponía, ya que es la primera vez que se me casa un hermano. Primero, quiero felicitar a los novios por la bonita pareja que hace y por la ceremonia tan linda en la que estamos. Quiero felicitar a Diego y Cecilia, los padres de mi cuñada Vero, por haber criado una mujer tan respetuosa y tan guapa, elegante y a la vez sencilla. Felicitar también a mis padres por haber hecho un hijo tan dedicado, inteligente y guapo. No podemos negar que mi hermano siempre ha sido y será muy inteligente. Y hoy los que estamos aquí los podemos confirmar, al verlo con Vero, la mujer perfecta a quien escogió para confirmar toda su vida. Vero, hoy entráis en un camino nuevo y desconocido, pero quiero decirte que este hombre al que has escogido ha sido durante todos estos años para mí un tesoro. Por darme siempre su apoyo cuando más lo necesitaba. Por dar los mismos pasos que yo por difícil que sea el camino. Por ser mi oxígeno cuando me faltaba el aire. Y por ser el mejor escudo ante los golpes más fuertes. Y así, como estuvo a mis lados, peleó y venció en mis batallas. No tengo duda de que haga lo mismo con las tuyas. Sé que ha quedado un poco largo, pero esto no es solo un escrito mío. Este es el sentido de mi corazón. Estamos todos orgullosos y seguros que le irá genial en su matrimonio. Porque si él es el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor tico, el mejor cuñado y el mejor amigo, estamos seguros que igualmente serán el mejor marido que podrá existir. Nuestro compadre os desea que seáis los más felices del mundo. ¡Os quiero! ¡Que vivan los novios! ¡Viva!